Honorable Presidencia, estimados delegados y delegadas, distinguidos invitados e invitadas, Victoire, yo y todo el equipo de trilingüismo estamos encantados de darles la bienvenida a este evento tan esperado, la Conferencia Fermón. Estamos profundamente agradecidos por el excepcional trabajo realizado, el tiempo dedicado y la importancia concedida a su preparación. Nos dirigimos especialmente a los intérpretes y los traductores que, en los últimos meses, han realizado intensos esfuerzos para llevar a cabo su misión. Tras todo este arduo trabajo, llega el momento de aprovechar y disfrutar de Fermón. Moon es una oportunidad única para descubrir la realidad del debate multilateral, la diplomacia y el funcionamiento de la ONU. Pero, aunque estas pueden parecer las únicas ventajas que ofrecen estas conferencias, no debemos olvidar el aspecto humano. Son lugares de encuentro, de intercambio de ideas, de describimiento de diferentes culturas y opiniones. A primera vista, esto puede parecer una misión bastante sencilla, pero la puesta en marcha de este proyecto se enfrenta a un obstáculo considerable, la barrera fundamental del idioma. Afortunadamente, gracias al equipo de trilingüismo, la comprensión mutua es posible y todos los participantes tendrán la posibilidad de intervenir en el debate en su lengua materna o, como mínimo, en una lengua que domine. Gracias. 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 La traducción y la traducción y la traducción. La primera s'occupe essentiellement du passage d'une langue à l'autre a l'écrit, requérant une connaissance très fine des subtilités linguistiques et la capacité de capter les messages subliminaux qui, bien que sous-jacents, sont ceux qui constituent l'essence même du langage. La seconde, nécessitant les qualités précédentes, ajoute une difficulté supplémentaire, la pression du direct. En effet, le passage d'une langue à l'autre, étant à l'oral et en simultané, il demande un état de concentration intense, indispensable à l'agilité mentale et la versatilité orale sollicitées par ce rôle. Translation and interpretation are little known compared to the vital role they play. Indeed, these roles that some of you will be taking on are crucial, with great responsibilities and high expectations. It may seem frightening at first, but with all the work you have done and the help that Timothy and I will give you throughout the conference, it is perfectly possible. Be proud of your role and your work, because you are an essential component of this conference. You are the link between all participants who arrive full of hopes of meeting, exchanging and learning, but who don't thank you enough. You, who remain humbly behind your tinted windows or at the back of your room. I, myself, have been where you are. I know the stress it can cause, but rest assured, you, who are interpreting now and you, who will interpret later, will do and are doing wonderfully. On behalf of all of us, Timothy and I would like to thank you for your work and invite you to enjoy this conference, which would not have been possible without you. We wish you all the best of luck and an excellent Fermi 2024 conference. We yield the floor back to the chair.